El otro día me puse a recordar las cosas que a mí me entretenía mientras yo he jugado a Minecraft Porque sí, no todo en la vida en Minecraft es construir Bob construye, Bob construye, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos Ay, qué pendejada más grande acabas de decir Obviamente no podemos, estúpido ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que todo es imposible en esta video no vamos a lograr nada Si es que lo intentamos Oye, ¿qué tienes? Ah, yo no tengo nada Más bien, ¿tú qué tienes? ¿Unos putazos o qué pendejo? Vamos a buscar recursos Y amantes, soy la mera beca O explorar el mundo tan grande que tenemos Explorar qué pendejo si no hay nada Oro pinche bosque con más cuevas que la chinga Montañas que están bien peladas de subir Y ríos y lagos que aparecen cuando se les hincha el huevo derecho Y cuando me encuentro en una aldea Solo hay dos o tres casas Para eso mejor me hago un cañón de TNT Una de las cosas que a mí me entretenían cuando yo jugaba a Mobile Club Era ser perseguido por un enorme de experiencia Y en que suena un poquito loco, un poquito tonto la verdad A mí me entretenía demasiado eso Era como jugar las tres pero sin amigos Hace para allá Te vas a atrapar, pendejo No, no jamás Si alguien me tapa antes que yo soy puto Hace para allá, güey Jamás, estúpido, jamás Mira, soy más rápido que tú Mira, me la pera Y aunque suena un poco triste, no lo era No del todo A veces el órgano de experiencia me troleaba Y se quedaba quieto un rato Solo para que yo vaya por ahí y que enverguista se acerque a mí Obviamente eso era trampa, hijo de pu... Corre, corre Estúpido, no... ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, ¿estás bien? No mames, creo que se murió Oye, creo que esta pendejada ya se... ¡Maldito, eso está muy bueno, perro! ¡Perdí! Otra cosa que me encantaba Era cañones de TNT ¿Por qué? Porque me hacían volar Y era muy adictivo subir y bajar por una explosión Y aparte están bien padres, míralo ¡Es hermoso! ¡Chingada a su madre! ¡Lo voy a usar! ¡Sí! ¡Hora sí, putos! ¡Nos vemos! ¿Por qué no funciona? ¡Baaaa! ¡Aaah! ¡Ota! ¡Ota! Y llegaba a un punto en el que era muy adictivo Y este simple cañón no me servía para nada Por eso, el día de hoy hice el cañón más caro de Minecraft Con una capacidad de TNT increíblemente... No sé cuánto es en realidad Pero es un chingo Esto sí que va a hacer explotar mi cabeza Y mis piernas Y chicos, tengo que decirles algo Gasté mucho dinero en este video Como tres pesos Y necesito recuperar mi inversión Así que dale like, comparte y suscríbete El que no se suscriba es un pende... Y si más de malo, probemos este cañón ¿Por qué mierda de fusión? Otra cosa que a mí me entretenía bastante Mientras yo jugaba a Minecraft Era ir por la aldea Así que mata No, sin antes salvar a los aldeanos ¡Para después matarlos! ¿Pero por qué lo hacías, Andy? Eso era muy malo de tu parte Porque la verdad Si llegan a cagar un poco el palo ¡Una aldea! ¡Por fin! Aquí podré desestresarme Y sacar todo el odio que tengo dentro Y cuando yo me frustraba De no encontrar diamantes en las cuevas Yo siempre me ponía en creativo Y me ponía muchos diamantes Yo me invento un pico con fortuna Y eso era como mi terapia Porque era muy satisfactorio ¿Estás usando creativo? ¡Bueno, que te valga verga a ti, no pete! Y por último, una cosa que sí hacía mucho Era hacer parkour Saltaba de un lado para otro en las ravines Me daba vueltas a los árboles También me subía a ellos E intentaba ir de un lugar a otro Aunque no siempre salía de todo bien Porque ocurrían algunos pequeños accidentes Y claro que sí Yo hacía parkour en los huecos Que me hacían los creepers En lugar de rellenarlos O mínimo cubrirlos Yo me ponía a saltar de uno a otro ¿Era una pérdida de tiempo? ¡Claro que sí! Era divertido hacerlo, obviamente Si no, ¿por qué otra razón lo haría? ¡Estúpido! Y ahora sí, la última cosa que yo hacía Cuando estaba aburrido en Minecraft Era ponerme en creativo Y empezar a encantar todo lo que yo pudiera ¿Por qué? ¿Para qué en realidad no sé? Pero era muy curioso A ver qué encantamientos me tocaban Y qué hacía cada uno de ellos ¡A ver, a ver, a ver qué me toca! Daño contra los altros ¡Que vegas, es un artrópodo! A ver, vamos a ver otro Empuje Ah, pues esto empuja, ¿verdad? Ay, si lo digas mamá Irrompibilidad ¡Es irrompible! ¡Ay, sí se rompe! ¿Qué la chinga? ¿Espinas? ¡A huevo, voy a ser un cactus! ¡A huevo, se la verá! Afinidad acuática ¿Qué me va a afinar una pinche guitarra o qué ve? Bueno, no le haces una masa a la colección Ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¡A huevo, se la verá! ¡A huevo, se la verá!